Hola, soy Natalia Gómez Junco. Y yo soy Fernanda Elizondo. Y el día de hoy vamos a cocinar una receta secreta para antes de un partido. Les vamos a cocinar un espagueti a la boloñesa vegana. Entonces, bien atentos a todos nuestros pasos. Para esta receta vamos a necesitar un paquete de espagueti de lenteja de la marca H-E-B. Un frasco de salsa marinada de Central Market de H-E-B. Un tomate, un tercio de cebolla, 15 champiñones, ajo. Sal, pimienta, un baguette y albahaca para decorar. Y le vamos a agregar un toque de levadura nutricional para darle sabor y un poco más de nutrición. Bueno, pues vamos a hacer chibi a comprar todo lo que necesitamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos llegando a chibi a comprar ya todo lo que nos hace falta. Todos los ingredientes para enseñarle que esté a hacer regalo. Vamos a ver. ¿Te parece que yo la recuerdo? Ok, vamos a verlo listo. Albahaca. Champiñol y chibi. ¿Qué belleza de cebolla? Champiñol y chibi especial para la regla de ajo. Ajo. Ok, tomate. Ahora vamos a agarrar el pan. Granos integral. Un poco de aceite de oliva de H-E-B. Esta salsa es de marinara, pero es orgánica. Vamos a agarrar unas nueces pecanas para partirlas y darle textura a nuestra pasta. Nuestra sal y pimienta básico para sazonar. Agarramos un quesito de chile de árbol para darle. Un quesito mexicano, lo llamamos los dos. Lo llamamos los dos. El último ingrediente es la levadura nutricional. Siempre lo uso como vegana porque le da saborcito a queso y le da un chorro de sabor a los platillos. Ahora sí tenemos todos los ingredientes. Ya estamos listos para cocinar. Yo estoy usando esta pasta de lenteja, pero ustedes pueden usar cualquier pasta de su elección. Mientras sea espagueti para que quede espagueti de la bolognese. A ver, mi fe, ¿me ayudas a su chef a echarle la pasta al agua hirviendo? Y mientras se coza nuestra pasta, ahora sí vamos a hacer la bolognese. Calentamos un sartén y ya que esté bien, bien caliente, agregamos un poquito de aceite de girasol. Pero pueden agregar el aceite que gusten. Un poquito nada más. Picamos un tercio de cebolla y ya que esté bien caliente, es un tercio nada más. Ahí está. Sana que está caliente. Entonces echamos todo. Hay que cuidar que la cebolla no se queme, entonces la estamos moviendo para que vaya haciéndose un poquito transparente. O sea, se acitara un poco la cebolla. Va agarrando así su colorcito cafecito. Voy a picar los 15 champiñones, pero necesitamos que queden bien finitos. Ya con nuestro champiñón picadito, lo echamos al sartén de la cebolla. Ya está el champiñón aquí con la cebolla. El champiñón tiene que cocerse bien para que agarre sabor y para que, bueno, quede la textura que a mí me gusta. Así como carmosita. Lo sazonamos con sal y pimienta al gusto. Recuerden, no vale un poco a su pasta, no mucho para que no se bata. A ver si me sé. Vamos a agregar salsita de tomate, claro. No, esas cuantas, ché. Tú échale. Así está. Esta salsa ya viene preparada, marinada. Digo, la pueden hacer de cero si saben hacerla. Pero esta es una manera express de hacer su bolognese. Entonces ya mezclamos aquí todo. Le echamos el tomate también, que ya hemos picado. Para que queden así pedacitos enteros. A mí me gusta que esté así como que más gourmet, más cruda nuestra salsa, que se sienta el tomate. También echamos un poco de ajo picado. Un poquito nada más para darle sabor. Le vamos a echar un poco de este chile de árbol. Así no cuelas. Para darle ese, que han dicho, ese picosor. Ese pica jabón. Y por último agregamos nuestra nuez. Esta la trituré un poco, así en pedacitos, para que le dé textura a nuestra bolognese. Así cronche. Y un toque de levadura nutricional. Es una levadura inactiva, hecha de azúcar de caña y betabel. Tiene muchos nutrientes. Y aparte le da un saborcito así como a queso. Dejamos que se mezclen, se incorporan los sabores. Y esta va a ser nuestra bolognese. Vamos a ver. Ya está. ¿Me puedes apagar el porfa, chef? Claro, chef. Ya que tenemos nuestra pasta servida, vamos a ponerle un toque de aceite de oliva para que quede más humectado. Siempre le sirvo una tapita para que no se me vacíe el bote en la pasta. Y un toque de sal y pimienta y lo mezclamos otra vez un poquito. Ya estamos listos para poner nuestra bolognese. Le voy a echar un poco de levadura, que le habíamos echado la bolognese por así de decoración. Y ahora sí, la tarea más importante de todas. Vamos a decorar aquí con albahaca. ¡Epa! No, o sea, ya. No. Definitivamente. Y ahora sí, el toquecito final. Después de la albahaca, baguete integral para acompañar. Lo vamos a colocar así. ¿Te gustó? Espectacular lo que trabajó. Bueno, así quedó nuestro espagueti de la bolognese vegana. Esperamos que les haya gustado. Ahora les toca a ustedes hacer esta receta. Etiquétenos con este hashtag para ver cómo les quedó a ustedes su espagueti. Muchas gracias a HIV por darnos este espacio para cocinar. Estén pendientes porque vienen más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!